Esto no se hace, porque para mí hoy es un día muy especial veros a todos vosotros aquí apoyando a la única persona que puede sacar a España de la situación en la que está. Veros a todos volcados con nuestro presidente y veros a todos haciendo un gran servicio a España, porque no olvidéis nunca que pertenecer al Partido Popular es el mayor servicio que hoy se puede hacer a España y apoyar a Pablo Casado, la única solución para el futuro de nuestros hijos y de nuestro país. Gracias por venir y gracias por ser el soporte de nuestro futuro presidente del gobierno de España.